Oye mi pancuala Amárrame la vaca, óyeme pancuala Enciérrame la vaca, óyeme pancuala Amárrame la vaca, óyeme pancuala Enciérrame la vaca Óyeme pancual que se va pa' el maturral Óyeme pancual que se va pa' otro potrero Óyeme pancual se la llevan los cuadreros Óyeme pancual se la comen los goleros